Para ellos se han destinado tres puntos de venta que van a ser específicamente en el sector del barrio La Concepción donde va a estar uno ubicado en la calle Ignacio Carrara Pinto con Los Morenos para que abastezcamos de esta forma a toda la gente que está en el sector suroriente de la ciudad. Se va a instalar un puesto en el lugar, en el sector centro de Los Andes específicamente para abastecer a la gente más del sector centenario y que va a estar ubicado en el sector de la plaza de Los Picapiedras que llamamos que es frente al Arcefán Centenario y el último va a estar ubicado en lo que es la plaza del cobre para abastecer a todas las villas y poblaciones vecinas que se encuentran en el sector más sur poniente. Ahora la idea es que se compre el lugar establecido. Indudablemente la municipalidad está haciendo un llamado a la gente para que pueda comprar en lugares debidamente establecidos, autorizados, ya sean supermercados como también estos locales que ha autorizado el municipio de Los Andes y cuya fiscalización va a estar a cargo de inspectores municipales como también de la autoridad sanitaria.